Ya me cansé de estar aquí, ya me cansé de estar aquí chicos, chicos recién he podido agarrar para grabar un video porque el secuestrador no está acá cerca Y como no está acá cerca he podido grabar algo rápido antes de que venga, tengo que decirles que no he estado grabando videos por esto porque me han secuestrado y me han puesto alrededor de lava Y como me han puesto alrededor de lava no puedo salir, el secuestrador no sé a dónde se fue, pero no he podido hablar con mis amigos, no he podido hablar con nadie porque estoy aquí solita Y extraño mucho a Timo, extraño mucho a Dani, a Lynn, a todos y no sé cómo escapar de aquí, yo me siento muy sola Chicos, me perdonan por no haber subido videos, no fue mi culpa, fue culpa del secuestrador No, ya volvió el secuestrador, chicos, chicos, el secuestrador, bueno, debe haber alguna manera de poder salir Tengo Hola ¿Dani humano? Hola, ¿cómo estás? ¿Has venido a rescatarme? Sí, 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 pero tranquila, tranquila, tranquila Pero, escúchame, escúchame, no, no, si te ve el secuestrador te puede hacer daño Tranquila, 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 ven Es muy malo Sígueme, sígueme, rápido, rápido Es azul Es muy malo Shh, tranquilo Tranquila Pero Por favor, tranquilízate ¿Y si se da cuenta que tú y yo, que tú me sacaste? Shh, tranquila, no lo sabes, listo ¿Y te hace daño a ti? Lo golpeé Yo no quiero que te haga daño Lo golpeé, lo golpeé, lo golpeé, tranquilo, bonita, tranquila ¿Lo golpeaste? Uh-huh ¿Y no te va a hacer daño? Uh-uh Chicos, daño humano, vino Vámonos, vámonos, corre, 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 corre Cody, Dani Rápido, 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 rápido Corre Vámonos, tú tienes que ver Vámonos, vámonos, vámonos ¿Y por dónde está el pueblo? Ya me perdí Dani, no sirves como rescatista Perdón Por eso te dejo en la fresa Pero eres mi... No, Dani Bueno, chicos Ya, ya Dani humano me acaba de salvar Así que ya podemos Ahorita voy a ir en busca, encontrar el pueblo Y ir con... Y encontrar a Tim Y encontrar a todos, todos, todos Con los que grabo Así que Ya, ya no estoy secuestrada, chicos Ya estoy bien Y vamos a grabar muchos videos Así que No se olviden Después de este video Recuerden que Todos los días Vamos a tener más videos Junto a Dani humano Junto a Tim Y junto a todos los amiguitos Que ya tenemos Así que Dejen mucho like, chicos Nos vemos Me voy a buscar el pueblo Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!